Hola amigos, con iOS 18 ya en nuestros iPhone es momento de sacarle el máximo partido a sus nuevas funciones, pero algunas de ellas están bastante ocultas. Así que hoy os traigo una recopilación de ajustes y funciones que deberíais revisar ya mismo para activarlas y aprovechar así al máximo lo que iOS 18 ofrece. Así que vamos a verlas. Y antes de comenzar con el vídeo, quiero hablaros de NordVPN. NordVPN es la VPN más rápida del mercado y además te permitirá navegar de forma segura por internet con un solo clic. Y es que nada más la instales e inicies sesión con tu cuenta, solo deberás preocuparte por elegir el país desde el que quieres conectarte y listo. Así de fácil. Con NordVPN vas a poder hacer un montón de cosas, de ahí que sea mucho más que una VPN. Lo primero y más importante es que podrás navegar por internet con tranquilidad. Al conectarte a un servidor de tu elección, esconderás tu dirección IP para evitar el rastro de tu conexión. Esta función puede ser útil para ver contenido bloqueado por geolocalización o cuando te conectas a redes wifi públicas. También te protegerá de cualquier malware que pueda estar presente en tus aplicaciones o archivos locales y, por supuesto, de todo lo que descargues desde el momento en el que la instalas. Te avisará si tus datos se han filtrado en la dark web, indicando exactamente el tipo de información filtrada y cuándo se produjo la brecha de seguridad. Y podrás crear una red mesh que te permitirá conectar varios dispositivos en ella para así transferir archivos entre ellos de forma segura o enrutar el tráfico a través de otro dispositivo. Con una cuenta podrás proteger hasta 6 dispositivos. Además, es que podrás usar NordVPN en un montón de sitios, en ordenadores Windows, Mac, Linux o dispositivos Android y iOS, hasta navegadores web, televisores, gadgets e incluso consolas. Visita el enlace que dejo en la descripción o escribe en el buscador nordvpn.com barra la manzana mordida para conseguir 2 años de NordVPN y 4 meses adicionales. Además, estate tranquilo porque cuentan con una garantía de 30 días para que puedas probar el servicio sin riesgos. Comenzamos con una novedad que tenemos en iOS 18 que es bastante poco intuitiva. En realidad, si no estáis viendo este vídeo, quizás mucha gente no sepáis ni que está. Y es que ahora, desde la pantalla de bloqueo, vamos a poder cambiar los iconos que históricamente han estado dedicados tanto a la interna como a la aplicación de cámara. Simplemente mantenemos presionado durante unos segundos nuestra pantalla de bloqueo, le damos al botón de personalizar, volvemos a tocar en pantalla de bloqueo y veréis que ahora los iconos de linterna y de cámara tienen un simbolito con un menos. Bueno, si pulsamos sobre ese iconito, vamos a poder eliminar ese controlador y añadir otro dentro de esta larguísima lista de funciones que Apple ahora nos ofrece con iOS 18. En fin, aquí simplemente sería elegir el que os interese o si vamos a los de atajos, vais a ver que al lado de atajo pone abrir aplicación. Voy a pulsar aquí en esta opción y veréis que ahora me pregunta qué aplicación quiero abrir. Bueno, aquí simplemente vais a tener que seleccionar qué aplicación de vuestro iPhone queréis que se abra cuando presionemos el botón. Yo para esta demostración voy a elegir ChatGPT. Entonces, simplemente toco en cualquier parte de la pantalla, le doy a OK, arriba a la derecha y salgo del modo de personalización. Y ahora vais a ver cómo al lado del icono de cámara tengo el icono de ChatGPT y si lo mantengo presionado, tachán, accedo rápidamente a la aplicación. No está mal. Otra parte del sistema que también es muy personalizable, pero en realidad tampoco es muy intuitivo, que digamos, es el centro de control. Digo que no es muy intuitivo porque tú lo ves así y, bueno, posiblemente cuando hayas instalado iOS 18 ni se te haya ocurrido que puedes cambiar su apariencia por completo. Si mantenemos presionado durante unos segundos, vais a ver cómo todos los iconos me permiten ser modificados. Puedo cambiar su ubicación o añadir nuevos controles. Y ojo porque la lista de controles que Apple nos ofrece con iOS 18 es infinitamente superior a la que teníamos con iOS 17 o versiones previas. Así que os aconsejo echar un vistazo a la larga lista de funciones que Apple ahora nos otorga y elegir la que os interese. Yo, por ejemplo, os enseño cómo tengo mi centro de control personalizado. Tengo los ajustes de conexiones arriba, las barritas de brillo y volumen a la derecha, los modos de concentración a la izquierda y a la derecha de estos los sonidos de fondo para relajarme. Luego tengo puesta de la aplicación de casa dos controladores que para mí son los que más uso, que son precisamente los de estas estanterías, la luz rosa y la luz redonda que tengo aquí. Luego, por supuesto, iconos que suelo usar bastante como el del modo oscuro, grabación de pantalla, el modo de bajo consumo, bloquear la rotación, la linterna, la cámara, el modo silencio y también el controlador del Apple TV ya que a veces me resulta cómodo tener que teclear desde el iPhone en vez de desde el remote o dictando cuando uso el Apple TV. Ya está, así lo tengo yo. Así que vosotros también podréis crear un centro de control totalmente personalizable a vuestro gusto. Ahora estoy en los ajustes porque con iOS 18 Apple nos permite mejorar la privacidad de la red a la que nos conectamos. Si nos vamos al apartado de Wi-Fi, aquí yo tengo seleccionada mi red y le damos a la i de información que está a la derecha, se nos va a abrir esta nueva opción o esta nueva página donde vamos a poder ver diferentes opciones de la red. Bueno, si yo me voy al apartado donde pone dirección Wi-Fi privada, vais a ver que yo lo tengo en rotatoria y es que esto es una novedad que tenemos con iOS 18. Si yo aquí elijo rotatoria, ojo porque va a hacer que el iPhone vaya cambiando periódicamente la dirección Wi-Fi en la red para que sea más difícil rastrearlo. Esto puede ser muy útil sobre todo cuando no te conectas al Wi-Fi de tu casa, sino que te conectas habitualmente, pues yo que sé, al Wi-Fi de tu oficina o a la cafetería a la que vas todas las mañanas a desayunar. Hasta ahora teníamos simplemente dirección Wi-Fi privada que podíamos desactivar o dirección Wi-Fi fija, ¿de acuerdo? La rotatoria es la que se estrena en iOS 18. Y a ver, voy a tratar de explicarlo para que sea fácil de entender. Una dirección Wi-Fi es como una identificación única que tu teléfono usa para cuando se conecta a una red inalámbrica, ¿vale? Es similar a una matrícula de coche, pero para tu iPhone en este caso. Esta nueva función de dirección Wi-Fi rotatoria en iOS 18 lo que hace es cambiar esa dirección periódicamente, lo que dificulta que alguien pueda rastrear tus actividades. Por ejemplo, si usas la misma red Wi-Fi, como he dicho, en una cafetería todos los días, normalmente podrían saber que eres tú quien se conecta. Con esta función activada es como si cada día llegaras con un disfraz digital diferente, haciendo más difícil que te identifiquen. Esto que os voy a contar ahora puede parecer una chorrada, pero yo soy un heavy user del dictado en el iPhone. Y cada vez que he instalado una beta de iOS 18 o la propia versión Release Candidate, tuve que activar el dictado manualmente. Para hacerlo simplemente nos vamos a general, bajamos un poquito donde pone teclado y al final veréis que pone activar dictado. Por defecto saldrá desactivado y yo ya lo tengo activado. De verdad, si no conocéis por cierto el dictado, es una función increíble. Simplemente cuando estamos en una aplicación como por ejemplo esta de notas, abajo a la derecha veréis el icono del micrófono y vais a ver lo bien que funciona. Demostración de lo bien que funciona dictado. Esto es una prueba en la que estoy demostrando cómo aplicar dictado en el iPhone. Es muy fácil y realmente lo recomiendo para todo aquel que quiera ganar mucho tiempo cuando escriba textos largos con su iPhone. Una de las principales novedades de iOS 18 es el nuevo diseño de la aplicación de fotos. Una aplicación de fotos que nada más la abrís por primera vez, luce muy muy diferente a todo lo que teníamos hasta ahora. Y a ver, en realidad puede ser bastante cuestionable ya que estábamos acostumbrados a un diseño como muy minimalista y ahora lo tenemos ahí con un montón de categorías y tal. Pero que sepáis que esta aplicación de fotos, tal como viene por defecto, sí, puede ser muy caótica, pero la podéis hacer súper minimalista. Simplemente nos deslizamos hasta abajo, le damos al botón de personalizar y reordenar y desde aquí simplemente desmarcamos todas esas páginas que no nos interesan. Y luego pues una a una vamos probando para ver cuál sí que queremos que aparezca. Yo ahora mismo lo he desactivado todos, me he ido a lo más extremo. Entonces si cierro esto, automáticamente mi aplicación se resume en simplemente el feed de fotos, ¿vale? Y bueno, las notificaciones cuando hay actividad en alguno de mis álbumes. Ya está. O sea, podemos hacerla muy minimalista o simplemente pues bueno, dejar el tipo de contenido. Vamos a ver qué más podría dejar por aquí, pues los álbumes. Vamos a dejar, cerramos esto y bueno, ya va ganando un poquito de apariencia, pero ya no es tan caótica como era al principio. En fin, que sepáis que esto conviene que lo reviséis porque si no, no os va a gustar nada entrar al app de fotos. Safari tiene también una nueva opción llamada ocultar distracciones que nos permite poder eliminar de la web que estamos leyendo en ese momento cualquier elemento molesto. Os voy a enseñar cómo. Yo aquí ahora mismo tengo abierta la web del marca y una cosa que me molesta muchísimo cada vez que me engorro. Pues bueno, esto lo podemos eliminar. ¿Cómo? Si en la barra del navegador a la izquierda del todo tocamos ese iconito que veis y seleccionamos ocultar distracciones, vamos a poder elegir simplemente tocando aquello que nos moleste que queremos cargarnos. Yo ya lo tengo clarísimo, así que toco sobre ese banner de publicidad, le doy a ocultar y simplemente tengo que darle a ok. Puedo seguir tocando otros elementos si quiero seguir borrando cosas. Podría borrar esto si quiero, etcétera. Y ya está, ¿vale? Lo que queráis. Véase que yo lo estoy haciendo con la web de marca, pero bueno, que puede ser con cualquier web que estéis visitando y que tenga algo que nos cuadra. Lo bueno es que si le doy a ok y en el futuro vuelvo a esta página, esta memoria se guarda. De forma que si, bueno, no me deja mal ahora, voy a irme a las un momento. Vale, ahora voy a volver al marca. En principio no debería aparecernos el banner de publicidad. ¿Veis? No nos aparece el banner de publicidad. Es verdad que la web se ha quedado un poco extraña porque arriba nos debería aparecer lo que en teoría hemos eliminado también. Pero la web de publicidad, que es, o sea, el banner de publicidad que era lo que más me molestaba, se lo ha cargado de un plumazo. Así que, bueno, esto no tiene por qué ser solo aplicable con la publicidad. Puede ser aplicable, pues, yo qué sé, con algún elemento de una web que decís, es que esto es un incordio. Así que, bueno, que sepáis que esta función está aquí. Y bueno, iOS 18 tiene también una gran novedad que es la nueva aplicación independiente de contraseñas. Una aplicación que tiene este icono que estáis viendo y que, la verdad, os aconsejo que uséis. Una vez la abráis, simplemente validáis con vuestro rostro y vais a ver que la interfaz es muy sencilla. Os categoriza por diferentes tipos de contraseña todo aquello que habéis almacenado, llaves de acceso, códigos, wifi. Os avisa también cuando vuestra contraseña puede haber sido vulnerada y, por supuesto, os permite recuperar alguna contraseña que hayáis eliminado en los últimos 30 días. La verdad que yo la uso desde hace muchísimo tiempo. Aquí estáis viendo todas mis contraseñas, por supuesto, infuminadas, pero la verdad que, oye, es muy útil porque tenemos, por supuesto, también diferentes filtros en la parte inferior izquierda para poder ver las contraseñas que hemos editado recientemente, filtrarlas por fecha de creación, por páginas web, etcétera, ¿no? Incluso tenemos la opción de poder editar varias de forma simultánea. En el caso de, por ejemplo, queramos eliminarlas, etcétera. En fin, es una aplicación que luego, a la hora de crear contraseñas, primero, al estar integrada dentro del sistema, cuando estemos en una web, nos va a sugerir ya incluso el propio sistema que guardemos, las contraseñas que estamos poniendo en la aplicación de turno, en este caso, contraseñas. Dadle que sí, por favor. Luego, simplemente, abajo a la derecha, desde la propia aplicación de contraseñas, le dais al más y aquí es tan fácil como poner el nombre de la web. Yo voy a poner apple.com. El nombre de usuario puede ser un nick, si la web os permite poner un nick o vuestro correo electrónico. Y luego una contraseña. Podéis poner la que hayáis elegido vosotros o incluso usar las que os sugiere el sistema. Por ejemplo, esta que me sugiera a mí. Simplemente luego faltaría darle al botón de guardar y ya está. Creo que es el mejor momento para que dejéis ya de guardar las notas en papel porque el día que perdáis vuestro blog de notas donde estáis poniendo con lápiz o boli todas las contraseñas, vamos, os vais a llevar la mano a la cabeza. Y luego también, no guardéis, por favor, las contraseñas en apps de notas que no están cifradas esas notas. Y luego, bueno, Dios no lo quiera, pero también se pueden interceptar. Así que, por favor, siempre este tipo de apps. De todos modos, si no queréis usar la Apple, no pasa nada. A ver, yo es la que os aconsejo porque primero es 100% gratuita y va a sincronizarse con todos vuestros equipos. Pero por aquí os voy a dejar una tarjetita por si, bueno, queréis ver otras alternativas. Hicimos un vídeo hace poco. Muy recomendado. iOS 18 en la aplicación de notas incorpora una característica que muchos seguramente no la usen nunca hasta que sepan de lo que es capaz. Se llama notas matemáticas y lo que permite es que se calcule de forma automática todo aquello que vais incorporando a la aplicación. Esto, lo ideal, es que lo vayáis haciendo sobre la marcha, no el día que queréis calcularlo. Por ejemplo, imaginad que estáis haciendo una lista de gastos o una lista de deudas, ¿no? Pues yo, por ejemplo, tengo aquí ya apuntado que Felisa me debe 50 euros, Juan me debe 20 euros y Nuria me debe 80 euros. Bueno, pues el día que vayáis anotando todo esto, vosotros haced lo siguiente y es, ponéis, por ejemplo, abajo un total y vais a poner Felisa más Juan más Nuria y lo podéis dejar así, si tenéis previsión de que esto vaya a ir en aumento, ¿vale? Imaginad que llega el día en el que ya no tenéis que sumar ninguna operación más. Bueno, pues si vosotros añadís un igual y le dais en el teclado a intro, automáticamente se calcula todo aquello que hayáis puesto en esa nota. Vamos a hacer un ejemplo, pero añadiendo otro elemento más a la ecuación, ¿vale? Vamos a poner que ahora me debe dinero Fabián. Lo invento, ¿eh? Y Fabián hoy me debe 15 euros, ¿vale? Pues por ejemplo, pues yo pongo 15 euros y ese día, ese día, yo aquí pongo más Fabián y ya está, y me desentiendo. Y el día que quiera terminar ya, porque digo, venga, va, vamos a ajustar cuántas, ¿cuánto me debe la gente? Le pongo igual y aquí tengo el resultado. Simplemente marco un intro y ya está. Pero no solo esto, también la aplicación de notas nos permite poder dibujar cálculos matemáticos y que las operaciones se realicen solas. Simplemente vamos a darle al iconito y voy a dibujar la operación en cuestión. Por ejemplo, voy a poner 6 más 6 y voy a poner igual. Entonces, ya me está sugiriendo obtener la solución y ahí veis 12. Por supuesto, yo he puesto un ejemplo muy básico. Podéis complicar la operación todo lo que queráis, pero como veis, la aplicación de notas ahora es mucho más capaz en lo que a matemáticas se refiere. Vamos con otro ajuste que vais a poder activar en el caso de que queráis ocultar aplicaciones de vuestra pantea de apps. Y esto Apple no lo explica, pero en realidad esto lo vamos a poder hacer con aplicaciones de terceros, no con aplicaciones nativas. Vease, si yo me voy por ejemplo a la aplicación de WhatsApp y mantengo presionado durante unos segundos, si le doy a la opción de requerir Face ID, aquí vais a ver que me aparece la opción de ocultar y requerir Face ID. Si yo la selecciono, me sale un aviso que debo aceptar, le doy a ocultar la aplicación y automáticamente la aplicación desaparece. ¿De acuerdo? Si yo hago esto con la aplicación de mail, vais a ver que no me permite ocultar. ¿Por qué? Porque es una aplicación nativa, ¿vale? Por eso hacía el matiz de que esto solo se puede con aplicaciones de terceros. Que a ver, en realidad es con las que más probablemente podáis necesitar hacer esto, ¿no? Entonces, ¿dónde se va esta aplicación por si yo luego quiero acceder a ella? Bueno, se me va al cajón de aplicaciones. Simplemente tengo que deslizar hasta el final y vais a ver ahí la carpetita de ocultas, que aparentemente parece que no tiene nada, ¿no? Para miradas indiscretas, ahí no hay nada. Pero si yo toco sobre estas, me pide validación con el Face ID y solo si detecta mi rastro, me muestra el icono de las apps que tengo aquí ocultas. Apple con iOS 18 ha incorporado dos ajustes en accesibilidad que merece la pena que reviséis. Uno de ellos es seguimiento ocular. De este ya hicimos un vídeo dedicado hace unas cuantas semanas, que os lo voy a dejar por aquí, pero bueno, os estaré poniendo algún clip por encima mientras hablo. Es una función que lo que permite es que podamos controlar la pantalla del iPhone sin tocarla, simplemente moviendo los ojos. Sí, así tan espectacular como suena. Os voy a dejar, como digo, una tarjetita por aquí arriba por si queréis ver el vídeo más detenidamente. Luego la otra opción es la que se llama atajos de voz. Esta función lo que nos permite es poder abrir aplicaciones utilizando la voz. Yo, por ejemplo, voy a activar esta opción y voy a añadir una nueva. Entonces, vamos a seguir el paso a paso. Configura los atajos de voz, le doy a continuar. Y yo aquí voy a poner un atajo que yo ya tengo creado, que sea, por ejemplo, abrir Bing. Entonces, aquí puedo poner abrir Bing como comando de voz. Le vamos a dar a ir. Vamos allá. Ah, vale, ya lo tengo creado. Tengo que poner otro. Bueno, a ver, pues mira, aprovecho y os muestro. Tenemos diferentes opciones, no solo abrir aplicaciones. Tenemos opciones para que con la voz podamos activar la opción de bajar volumen, bloquear pantalla, bloquear rotación. Bueno, en fin, aquí estáis viendo todas las opciones que tenemos. Mirad, pues voy a poner el de la linterna. Voy a hacer que con la voz se activa la linterna. Encender linterna va a ser el comando. Vale, entonces. Encender linterna. Vamos a ver si funciona. Entonces yo ahora, si digo, voy a poner el iPhone así. Encender linterna. Encender linterna. Ahora sí. Os deslumbro. Vale, voy a apagar la linterna, que no quiero liarla. A veces no va muy bien. Pero bueno, que sepáis que esta opción, pues bueno, merece la pena que al menos la probéis. A ver si a vosotros os va mejor que a mí. Un ajuste que deberíais activar si no lo tenéis activo ya es el de mensajería RCS que está dentro de mensajes. Para ello, pues simplemente nos vamos al iconito de apps dentro de los ajustes. Bajamos hasta el apartado donde nos diga mensajes. Aquí vais a ver difuminado esto porque sale mi número. Vale, aquí vais a ver que, vamos a ver, es un poquito más abajo. Aquí, mensajería RCS. ¿Lo veis? Bueno, si pulsamos sobre este campo, vais a ver que yo tengo ya la opción activa. Os aconsejo que la activéis si no la tenéis activa. A ver, este protocolo mejorará la comunicación con dispositivos Android cuando utilicéis la aplicación de mensajes. Lo que va a permitir es que podáis enviar fotos y vídeos de alta resolución, mensajes de audio, las típicas reacciones, emojis, indicadores de escritura y también recibir confirmaciones de lectura, todo sin coste adicional cuando utilicéis, por ejemplo, las redes móviles o redes Wi-Fi. Es decir, no dependéis de mensajes de operador. Es decir, que permite que usemos la aplicación de mensajes también como plataforma de mensajería cuando queramos hablar con amigos que no tengan iPhone, sin tener que pagar, como digo, por SMS o depender de otras apps como WhatsApp. Y hasta aquí amigos este vídeo en el que, bueno, os he resumido algunos ajustes que deberíais revisar inmediatamente una vez instaléis iOS 18 porque algunos son para activar funciones nuevas del sistema y otros son funciones que, bueno, son poco intuitivas pero que realmente merece la pena que al menos sepáis que están ahí. Así que nada, decidme en los comentarios cuáles son las que más os han gustado a vosotros y por supuesto, bueno, que digáis también aquellas que no haya mencionado y que valga la pena conocer. Por mi parte, nada más. Si os ha gustado el vídeo podéis dejar vuestro me gusta y por aquí os dejo otros vídeos recomendados que, bueno, os pueden interesar después de ver este. Nos vemos, porque ya sabéis, somos la manzana mordida y prometemos hacerlo. Chao.